hey mis queridos asfaces como estan espero que esten bastante 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 bien como veran yo sigo igual de sexy como siempre si lo tengo pinche hermosura que me mando yo no ok no bienvenidos a un nuevo videoblog esto es The Asfaces Crew y que les parece si nos vamos con el tema de hoy y usted quiere ser aca de abajo? parcero quiere estar aca en sus videos pero usted ya no habia venido la semana pasada? si pero déjeme ser famoso no 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 eso sin ser famoso aca no venimos a hacer fama yo quiero a que entra ay dios mio usted como que le pagan por no estar en la casa si o que? si vamonos con el tema de hoy asi es mis queridos asfaces hoy hablaremos del cine esta ubicacion esta localidad que ha ido avanzando en nuestra generacion y pues muchas personas van al cine pero no exactamente a ver la pelicula ademas hay que tener en cuenta que el cine es el septimo arte y ha ido decayendo un poco desde que se inicio esto de la pirateria muchas personas en la calle se la pasan haciendo lo siguiente bueno bueno se la tengo a mil a mil a mil oiga mono venga mono si usted mono? bonito cual pelicula busca mire? que tengo la de los transformes la de super luchas cual quiere a ver se la tengo la ultima la ultima tome monito original cuantos cuantos? luca pero por ser usted 500 pero no graban 100 no esa me la trajeron de los estados unidos monito es bonita veala y vera si no le gusta mañana viene y me busca yo de la devuelvo pero por la cara obvio h si usted pone las gafitas le sale en 3D hágale monito es de una a ver 500? si 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 mono ahi uy te dejo espere que si me encuentro la plata uy mono gracias todo bien nos vemos mañana si sale mal vengo mañana si si mono si chao y lo peor que puede suceder es lo siguiente por fin la tengo no mamá no 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 por fin la de abajo no me la voy a ver por fin no tengo que pagar entrar al cine y en 3D osea que ni siquiera salio en el cine en 3D osea que ni siquiera salio en el cine en 3D ostras a ver por que ahi ya no sale aqui esta la capa la capa la capa la capa la capa cuando se dijeron mas si batman no es de marvel Ah bueno, está bien, deben ser los avances. ¡Mala Crack! Era Batman, no era el Hombre Araña, yo... yo no compré el Hombre Araña. ¿Por qué? Ay Dios, me robaron. Y cuando tú vas a hacer el reclamo, sucede esto. Bueno, 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 miren, les tengo los zapatos, los Lady, los Tiger, para conquistar a la novia. A ver, a ver. Usted, usted, usted fue el que me robó. ¿Qué le pasa? A ti ya le compré esta película y me salió mala. Mono, si yo nunca he vendido películas, yo era humildad. Me devuelve los 500, los 500. Mono, yo vi puro zapato monito, a mí, no me meta en eso. Mire, ahí está, si me compro unos zapatos, le hago un descuento y se lleva un par de media, mono. Mire, mire las que son de buena calidad. Son originales, ¿no? Sí, sí, sí. Están como bonitas. Bueno, y le pongo los zapatos. Pues, hay 200 mil pesitos. Pero mire qué buena calidad y las medias. ¿Qué marcan estos blancos? Estos son como que... Venus, creo. A 200... Uy, está re barato. ¿Sabes? Tome. Tome la plata. Y la película también me la llevo. ¿Gratis también? Eh... Sí, sí, sí. Tome. Bueno, bueno, bueno. Ya, ya, ya. Basta esta jalada de estar hablando de la piratería. Vámonos a hablar de las distintas personas que entran a un cinema. Que, la verdad, no todas entran a ver la película que están. Entre esas están las que simplemente entran a desarse. No te aman. También están las que van a tener sexo en la última fila. Tiene derecho a saber. Ella es a quien quiere la peli roja. Victoria. La visión de Alice. No te aman. Mentirame. ¿Cómo se llama la película? Tendremos que hablar de esto, pero... Y, por último, están los que siguen la película. Y se concentran tanto, que se olvidan del mundo real. Se meten tanto en el papel. Debería llamar a Bella. Debería llamar a Bella. Amor, dame un beso. Olita. Amor, por favor. Olita, bien, por favor. Bella, ella es de Acarewater. Sí, bueno, está bien. Hola. Volvíamos a ver por aquí. Sí, yo también. Está todo bien. Tranquilo. No podrá meterse en esta zona en un momento. Ah, no. Perfecto. ¿Cómo? ¿Mi suegra? ¿Estás seguro que es ella? Amor, quitarme a tu mamá. Amor. ¿Cómo está muerta? Ahorita, ahorita, ahorita. Bueno, también en el cine hay distintas clases y género de películas. En su caso están... Acción, animación, aventura, geografías, ciencia ficción, crimen, comedia, deportes, drama, documentales, fantasía, familia, horror, historia, romance, misterio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!